Es que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Por un rato Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más el olor mal Todo mi sentido va pidiendo mal Estoy quedando malo sin ningún apuro Despacito Tú eres despacito